¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta Gamer y de toda la oscuridad? Mi nombre es Epsilon GameX, el día de hoy estamos continuando. ¿En dónde lo dejamos en el episodio anterior? Estamos con Peter Parker. Uy, peraí. MJ, logré quitarme el traje. Y, lamento mucho... Continúa. ...tratarte a ti y a todos los que me importan como basura. Voy en camino a Oscar para almacenar el traje hasta que el Dr. Connors y yo descifremos qué hacer. ¿Harry lo sabe? ¡Dot Spiderman está allá arriba! ¿Qué pasó? ¿Por qué le colgaste a Mary Jane? ¡Peter, se supone que ya eres bueno! ¡No le cuelgues! ¡No le cuelgues, Peter! ¿Por qué? ¿Por qué le cuelgues, Peter? ¡Por bueno! Ahorita seguimos hablando con Mary Jane Watson. Amigos míos, continuamos en donde lo dejamos en el episodio anterior. Las cosas se están poniendo críticas. Por fin logramos quitarle a Peter el traje de simbionte. Y ahí lo traigo en la espalda. De hecho, ese tanque es peligroso lo que estoy haciendo. Es muy peligroso lo que estoy haciendo porque estoy peleando contra vándalos. Estoy preocupado porque estoy peleando contra vándalos. Y traigo el simbionte en mi espalda. Se dan cuenta que en cualquier rato podría llegar un listillo. Quebrar el tanquecito este que traigo en la espalda. Y que el simbionte se escape. Muy peligroso, la verdad. Pero bueno. Mary Jane, ¿qué decías? Mary. Mary, Mary. ¡No! ¡Ya no me va a contestar! Ahí está. ¡Ya voy camino a la Torre Oscar! ¡Claro! ¡Nos vemos allí! Torre Oscar, vale. Yo iba a hacer una misión secundaria. Pero parece que no hay necesidad. Basta con haber derrotado a unos cuantos vándalos. Y bueno. Mientras vamos de camino a la Torre Oscar. Como siempre, ya saben que apoyar fuertemente con su like. Y su comentario aquí en la parte de abajo. En los comentarios. Es gratis. Completamente gratis. Y con eso, ¿qué causas en mí? ¿Qué causas, amigo mío? Pues lo que vas a causar es que me den más ganas de hacer más videos. ¿Harry lo sabe? ¡No! Pero Norman estuvo trabajando en una cura alternativa que es muy prometedora. Todavía podemos... ¡Salvaremos a Harry! ¡Qué tranquilidad de escucharte hablar como tú mismo de nuevo! Voy a terminar todo. Te veré en casa. Tengo muchas disculpas que pedir cuando todo esto se arregle. Una cosa a la vez. Lo bueno es que Mary Jane comprende la situación y entiende que no era yo, sino que era un alienígena que yo traía puesto como camiseta. Y él era el que estaba haciendo eso, era el mero que tenga. Es bueno, es bueno que lo entienda. ¡Qué gusto me da! Pero espérense, preparada técnica. Aquí hay algo que me sirve, que es esto de aquí. ¿Y esto para qué? Pues para mejorar. Mejorar al Spidey. De hecho, déjenme cambio de traje, ¿no? No me lo creo, no me lo creo. Está el traje... Miren, está el traje de Peter Parker de la película de Spider-Man de Tobey Maguire, pero además está este, que es el traje negro. O sea, el de simbionte. ¡Guau! Yo lo que quería era quitarme justamente el traje de simbionte, pero es que este es como para recordar, amigos. Este es como para recordar. Me lo pongo. ¡Vámonos, Peter Parker! A Chu, a Chu tengo ganas de estornudar. Tengo ganas de estornudar, man. Ay, perdón por eso. Pero bueno, ya llegamos al sitio. Estamos... Ay, no es cierto que todavía no llegamos. Bueno. Pero ahora sí. Vamos subiendo a la torre Oscorp. Y pues nada, ¿qué cuentan? ¿Qué tal su día? Ya, ya llegamos. Mira eso. Ahí está Harry. Por fin te deshiciste de eso. Mi héroe. Harry. Tenemos que destruirlo. Es demasiado peligroso. No quiero que dejes de ser tú mismo, como me pasó a mí. Pete, por favor. No, no entiendes. Connors dijo que es... ¡Te salvé la vida! ¡Y tú no salvarás la mía! ¿Quieres que muera? No, 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 no No, no, no Harry, ¿estás? Oh, por Dios No es el que no es Harry, señor No es como lector ¿Cómo le explico, señor? No, no lo lastimes Basta, no es letal Solo, solo quítaselo De rodillas, manos a la cabeza ¡Que yo soy Venom! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Hermano, ¿qué me estás contando? ¡Que yo manejo a Venom! Esta no me la esperaba ¡No me la esperaba esta para nada! ¿Pero cómo? ¡Pero cómo! ¡Wow! No, amigo Me recuerda muchísimo al... Al Amazing Spider-Man De la... De la... De la Playstation 2 Y de la Xbox ¡No te hablo con los disparos no letales! ¡Disparen! No tienes a dónde huy ¡Onte vivo en la vida! ¡We are better! ¡No! ¡Es que es vano, de verdad! ¡Esto es una locura! ¡Esto es una locura! ¡Esto es una locura! ¡Esto es una locura! ¡Somos malos! ¡Somos malos! ¡Y no importa ver que asombro es el tránsito de vez de una vez! ¡Y no sabemos que él tiene el control! ¡No lo tiene! ¡No lo tiene, amigo! ¡Este ya es Venom! Charlie se dejó sumir por la oscuridad y ahora es Venom ¡Se lo come! ¡Que se lo come! ¡No se lo come! ¡Cierran todo el edificio! ¡Tienes que abatúen los demás pisos! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma! ¿Qué voy a hacer con este Changi? A ver... ¿Qué vamos a hacer? A ver... ¡Ay, no! ¡Qué guau es bueno! ¡Vamos! ¡Hola! ¿Dónde estamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien, fulanito? ¡Venga! ¡Ándale! 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 ¡Que me están plomeando! ¡No! 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 ¡No he oído a la ninguna parte! ¡Ah! ¡Es que está epiquísimo esto! ¡Está epiquísimo esto de utilizar a... ¡Toma! 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 Es que no me los agarras y ya es todo Esto está buenísimo ¿Para dónde corro? ¿Para dónde me voy? Es que todo está electrificado aquí A ver, esto, así La ventila Bueno, esto no ocupa la ventila Compadre, no ocupa la ventila, ya te lo digo Trata de imitar a Spider-Man Pero realmente no lo necesita Sí, aquí estoy, efectivamente Aquí estoy ¿Cómo supo? ¿Cómo supo? ¿Cómo se enteró? ¿Cómo se enteró? Es que sigo teniendo todos los poderes Pero todo lo que aprendió de Spider-Man Es como si todo lo hubiera aprendido de Spider-Man Qué divertido Me encanta, me encanta ¡Cuidado! ¡Fuego! ¡Ándele! ¿Sí puedo subir? No puedo subir, en verde No puedo subir ¿Cómo le hago para llegar allá? Es que no se balancea Rematar Necesito hacer un remate No, si puedo mirar Tanto así Y ya Así Un remate Y ya estamos De verdad me recuerda tanto A la Amazing Spider-Man ¿Cómo se llamaba? ¿Sí se llamaba Amazing? No, no se llamaba Amazing Spider-Man Se llamaba Oh, sí se llamaba así No me acuerdo Pero era de la Playstation 2 Y también estaba para el Xbox Clásica De hecho yo lo voy a ver para el Xbox Clásica Pero estaba para ambos Y en ese podías usar a Venom Qué maravilla Qué maravilla Cómo me lo dejen Para de repente utilizarlo en la noche Igual que en el Spider-Man En el Xbox Clásica En aquel Spider-Man Podías utilizar a Venom Para hacer Misiones especiales de Venom Que trataban justamente de comer Justo a ver Eso trataba De comer De comer Pero para dónde vamos Acá Acá Así Creo que ya voy a la salida Despeja la sala de seguridad Ah, que me estoy electrocutando Verde Tengo que irme de Creo que sí O sí tengo que irme de este lado Vamos Curándome Curándome Ya están todos muertos aquí Qué bueno Qué gusto me da Ahora se me va para allá Y esta es la sala de seguridad No lo hagas Vigílenlo 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 Es que vean esto Es que vean esto Ah, se lo trago No te ríes No te ríes Se profesional Por favor Por favor Por favor Bueno, sigue vivo Después de eso Qué grande Ahí está ¿Van a decorrer? Javi, te lo juego Basta Se van a matar Si sale No puedo perderte A ti también Ah, me mató ¿Cómo? Bueno Creo que no Se trataba solo De correr de frente Y ya ¿Verdad? Se trataba solo De correr de frente Se trata de ir esquivando Con los obstáculos Claro 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 Todo tiene mucho sentido No puedo perderte A ti también Se trata de ir esquivando Con los obstáculos Acá la columna Ándale Así de eso se trataba Uy, en un concierto No, pues ya Adiós, conciertito Adiós, conciertito Ya, sin buscar Javi Vino con lo tremendo Que es el penal ¿Sigo? Que sigo como Venom ¿Qué quieres que haga más cosas? Mira tú Mijito tan chulo ¿Qué quieres que haga? ¿Esto? ¿Esto? ¿Te gusta eso? ¿Te gusta? ¿Eso te gustó? ¿Eso cumple tus expectativas De mortal? Están entre más Toma 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 ¿Esta es la araña? Oye ¿El cazador? Es un cazador Es lo mejor ¿Dónde está alguien? ¿El cazador? ¿El cazador? ¿Allá voy? ¡Aplápenlo! ¡Aplápenlo! ¿Qué me dice eso? Mira eso Me hicieron una pucha de miedo Nada, nada Yo no tengo Soy Verón A mí me temen Solamente hay una cosa A la que Venom Le tiene miedo Solamente hay una cosa A la que Venom Le tiene miedo Y yo no veo campanas Por aquí Perdóname Pero yo no veo campanas Por esto ¿Te gusta? Eso es Tengo más Tengo más Se les ofrece Hay más de donde salió ¡Muéstranos! ¡Muéstranos! ¿Ya está? ¿Aquí está? Otra vez Otra vez El último round Aquí te pelas Aquí te me pelas Mira Este no lo puedo agarrar Sí me voy a dar ¿Ah sí? ¿Ah sí? ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Ja, ja! ¡No, sí se lo va a cargar! Querías que se pusiera Bravo Venom ¿No? Tu mejor presa Un extraterrestre Con la muerte perfecta Rodeado de fuego Y sangre ¡Tran dármela! ¡Destruiste nuestro trabajo! ¡Hariste a nuestros amigos! ¡Entonces ven! ¡Deja que tu defensa Se alimente de mi carne! ¿Harvey? ¿Harvey lo que está hablando? ¡Sí! ¿Qué tan rápido eres? Mucho Demasiado No pudo satisfacerme Pero tú ¡Qué paliza! ¡Qué paliza! ¡Santas palizas! ¡Santas lenguas! ¡Cuídate! ¡Cuídate! ¡Santas denon! ¡Denon! ¡We are denons! ¡Sí! ¡Tú seré mi última casería! ¡Y yo seré la primera para ti! ¡No! Ya me chusté a muchos la verdad ¿Cómo te explico que me reventé como a 20? ¡Mil! ¿Quieres morir? ¿Quieres morir? ¡Ríndate entonces! ¡Yo quiero que sea digna de mí! ¿Sabes que se siente que tu cuerpo te traiciona? ¡La debilidad no podrá derrotarme! ¡Si debo morir pronto! ¡Moriré! ¡Rugiendo! ¡Qué paliza! ¡Qué paliza! Dios mío ¡Es que me enorme son de puta dios! ¡Vamos, Kraven! ¡No puedes morir así de fácil! ¡Vamos, Kraven! ¡Cuprítico! ¡Y saldo! ¡Vamos, Kraven! ¡Gracias! Pues ya no tiene cabeza, con la novedad de que Kravinov ya no trae cholla. Emil, mamá, yo no, ¿qué acabo de hacer? No tengas miedo, cielo. Por fin tienes el poder para hacer lo que siempre quisimos. Vamos a mirar al mundo. ¿Cómo? Déjame mostrarte. ¿Qué? 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 Vamos a curarlos. A todos. A todos. Harry, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Cómo voy a encontrarte ahora? Nuestras identificaciones de la FEM tenían RF. Si Harry aún lleva su tarjeta, puede usar las antenas parabólicas de Oscar para hallarlo. Por favor, que tenga la identificación. Genial. Hay una fuerte señal por allí. Hora de actuar. Ay, nanita, qué buen episodio. Pero qué buen episodio. La verdad. Esto está bien bueno, bien, buen, buen. Esta señal se mueve por todos lados. Harry aún debe llevarla encima. ¿Qué? ¿Para hay que ir para allá? Supongo que nos iremos moviendo de... de señal en señal. Me comporté como un idiota con Harry cuando usé el traje. Debo encontrarlo, disculparme e intentar hacerlo entrar en razón. Me estoy acercando, amigo. Ya viene la ayuda. ¡Resiste! Le quitaremos esta cosa. Y trabajaré junto con tu papá y el Dr. Connors para curarte. De alguna forma. La señal dejó de moverse. Quédate ahí, amigo. Vamos a precisar más su ubicación. Debe estar debajo de esa pasarela. ¿Harry? Sí, aquí está definitivamente. ¿Qué es todo esto? ¿Harry? ¿Estás ahí? ¿Harry? 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 Pandición, solo es su identificación. Quizás todavía esté por aquí en alguna parte. ¿Harry? Sé que me escucharás y puedo hacerlo entrar en razón. Yo no estaría tan seguro, mi Peter. Sí, ahí estás. ¿Harry? Soy yo. Oye, Harry. ¿Puedes oírme? Escucha. Vamos a encontrar una cura. Algo mejor. ¿Harry? ¿Qué? Toma, Toma, Toma. ¿Harry? ¡Uy! No eres... ¡Creo que extraño tener la fuerza adicional del simbionte! ¡Wow! Está convirtiendo en algo de... Penis. ¿Harry encontró una forma de convertir a estas personas en simbiontes? ¡Esto es terrible! Pues no fue Harry, fue el mismo simbionte, mi hijo. ¿Cómo crees que va a ser Harry? ¿Cómo crees que va a ser Harry? Necesitaré la ayuda de Miles. ¿Contactaste con Miles? Dime algo, güey. Miles, tenemos problemas con Harry. Recuperó el traje y este lo cambió a él. De alguna forma está convirtiendo a la gente en simbiontes. Estoy aguantando. Pero es como golpear melaza. Debemos hallar una mejor manera de quitarle esto a la gente. ¡Llámame! Parece que liberé a uno. Debo encontrar a Harry y detenerlo antes de que esto empeore. Solo quédate tranquilo. No te muevas. Todo estará bien. Vale. Espero. Siguen saliendo. Siguen saliendo. Ahora son como zombies. Uf, y lo que bajan por golpe. O sea, tengo que evitar a toda costa que me golpeen porque bajan. Pegan como papá borracho, men. ¡Ay! ¡Oh! ¡No! Wow, me curé. Me curé, me curé. Sí me curé, sí me curé. Eso. Uf. ¿Seguro que estás bien? Miles. Necesito ayuda con estas cosas. Recibí tus mensajes. Perdón, estaba cuidando a mi mamá. Oye, ¿viste que el Raven está muerto? ¿Qué? No. Vamos con Miles ahora. Ahora vamos con Miles. ¿Crees que fue Harry? Quizás. Probablemente. Debemos detenerlo. Bien. Tengo una idea. Cuando estabas bajo la influencia del traje, ciertos sonidos te debilitaban. Esa campana. Pero no podemos llevarla a todos lados. No. Pero tengo una aplicación de mezcla en mi teléfono. Puedo recrear sus elementos sónicos y podemos usarlos contra Harry y su ejército. Es brillante. Me alegra que decidieras estudiar tecnología musical. No olvides compartir esa opinión con el Consejo de Aceptación de la Universidad. ¿Qué pasa, Ganky? ¿Ahí estás? Ay, qué... ¡Tu mamá y yo! Me estuvimos buscando. Te estaba buscando. Te mandé un mensaje de que estaba bien. Bueno, no recibí el mensaje porque estaba buscándote en el metro. Me alegra que estés bien. Voy a llevar a tu mamá de vuelta a casa. ¿Nos vemos allí? Primero debo encargarme de algo, pero llegaré en cuanto pueda. Ándale. Bien. Tengo que recrear el sonido de la campana de Craven. ¿Qué sonidos puedo usar por aquí? Metales, mi queridísimo Miles Morales. Metales. Creo que ya llegó la hora de cambiar el traje de Wakanda Forever, ¿no? Mira, ya me dieron el traje de Into the Spider-Verse. Pero este está mucho mejor. Venga, a este me lo llevo. ¡Oh! Es que cómo se mueve. Es que cómo se mueve. Veamos. Sonidos. Metales. Metale. Parece que ya es todo. Vamos por el container. Ok. Ve cómo se mueve. Qué maravilla. Sí. Grabado. Simbió. ¿Cómo llegaron tan rápido a la ciudad? Creo que se mueve igual que la película. Es que se mueve igualito, ve. ¡Ah, qué belleza! Quédate ahí hasta que termine. Pete tenía razón. Estas cosas son feroces. Tengo que acordarme de que hay gente aquí. Eso. Qué bárbaro mi madre. Terminaré esta mezcla antes de que aparezcan más. Tengo que llevar el bote para allá. ¿Con esto? Ahí está el motor, pero sin energía. Aquí vamos. ¡Ah! Ándele. ¿Así vero? Sí. Super eco grabado. Ya casi. Solo necesito un refuerzo de baja frecuencia. Con un pulso. Algo como... ¿Un helicóptero? Aspas de helicóptero. Debo subir ahí. Y alcanzarlo, ¿no? Necesito llegar hasta el rotor. Ay, no manches Miles. ¿Cómo crees? ¡Sí! ¡Listo! ¡Oh, no! ¡Vienen más! Ay, no puede. Estos son rositas. ¿De dónde salen? Creo que son más peligrosos, ¿eh? ¡Listo! ¡Listo! Deben ser mucho más peligrosos esos rositas. ¡Los imbiontes me siguieron a la ciudad! ¡Necesito ayuda! Voy en camino. Creo que atacan a distancia los rositas. Solo debo averiguar cómo usarnos como arma. Tengo un plan para eso. Te veo pronto. ¿Qué? Me aguantan muchísimo, aparte de todo. Los golpeas y los golpeas y los golpeas y siguen. Siguen de pie, siguen de pie, siguen de pie. Y no se mueren y no se mueren. Venga, ya está uno. Vamos a ejecutarlo. No me digas si me sirvió. Después ya le ejecutaba. Vamos a ejecutarlo. No sirve de... ¡Uy, uy, uy! ¡Se va! ¡Es verde! ¡Que me muero! ¡Que me muero por dos! ¡Vamos! Vamos, recarga. Recarga el poder. Recarga el poder. Recarga el poder más. Rápido. Necesitas vida. Necesitas vida porque te mueres. Ahí está. ¡Guau! ¡Qué cerca estuvo! ¡Vamos, Pete! ¡Venga, ya está! ¿Peter? Vale, yo llevo a Peter. Están bien bizarros nuestros trajes, oye. Aquí estoy. ¿De qué me perdí? Muy gracioso. Transferiré estos sonidos. Con suerte esto. ¡Vamos, vamos! ¡Ve! Granada. Tu explosión conmocionante se mejoró a explosión sónica. ¡Oh! ¡Funcionó! ¡Buen trabajo, Miles! ¡Hora de salvar a esta gente! ¡Eso suena mejor! ¡Mierde! ¡Verde, que me muero mal! ¡Mierde, Miles! No, pues gracias. ¡Wow, wow, 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 wow! Es que me caen por... ¡Everywhere! Por todas partes me caen, amigos. Eso es, Willy. Especial de dos héroes en camino. ¡Oh! Perfecto. Ese era el último. ¡Jejeje! Los dedillos me invito. ¡Venga! Y el último, ¿no? ¡Trabajo ligero! Lo logramos. ¡Alerté a los paramédicos! Se encargarán de esta gente. Bien pensado. Metro está hecho un caos. El vagón está atascado. Sustancia viscosa en las ventanas. ¿Danky? No, clásico. Muchos de nosotros... ¡Jejeje! ¡Vamos para allá! ¡Genial! Ven aquí, mijo. Te quiero. ¿Y yo aquí? ¿Por qué Harry está creando todas estas cosas? No creo que Harry sea quien las crea. Al menos no el Harry que conozco. ¿Entonces quién? ¿El simbionte? Sí. No soy experto. Pero parece que está tratando de hacerse un nuevo hogar. No sé, pero nos dejó regalitos de la vida. Ahora, hay que salvar a tu mamá y a Ganky. Pero primero, lo primero. ¡Cuidado! ¡Mi pieza! Harry se veía muy diferente a ti cuando usabas el traje. Creo que al final me habría pasado a mí. ¡Verde, verde, verde! ¡Que me muero, que me muero! ¡Verde! ¡Oh! ¡Ah! ¡Voy a contactar a mi mamá y a Ganky! ¡Yo me voy a ir! ¡Son demasiados! No me respondo. Debemos ir. ¡Lo haremos! En cuanto despejemos el área. Y si se convirtieron en esas cosas, no pienses en eso. ¡Hay que luchar con estas cosas y llegar ahí! Demasiado escurrisa esta cosa. Verde, ¿a dónde se fue? Venga, se fueron. ¿Y ahora? Oh, ¿vienen más? Oh, podemos entrar acá. Spider-Man, ¿eres tú? Sí. Las puertas se atascaron. Tenemos que mover estos tallos. Debes darte prisa. Todos estos tallos están vivos. Y conectados. Debe haber un nervio central en algún lado. ¡Bingo! Tocaremos un nervio. ¡Retrocede! Pero no fue suficiente. Todavía intentan meterse en los trenes. Debe haber otro grupo de nervios por aquí. Grupo de nervios, grupo de nervios. ¿Cómo le hago para saber cuál es el grupo de los nervios nerviosos? Es muy grande para una sola explosión sónica. ¿Podríamos encadenar el sonido juntos? Sí, pero necesitarán tiempo para sincronizarse. ¿Y cómo le hacemos para que se sincronice? ¡Cuánto tiempo! ¡Viejo! ¿Escuchaste eso? ¡Cuánto tiempo! ¿Un minuto? ¡Quizá un poco más! Mantén alerta tu sentido arácnido. Esto se pondrá intenso. ¡Estas cosas no nos quieren aquí! No se puede envolver en telaraña esta poquería. Yo me estoy muriendo. ¡Genial! Miles, espero que estés protegiendo las bombitas, ¿eh? ¡Bip! ¡Están cerca del núcleo! ¡Miles, ayúdame! ¡Bien hecho! ¡Ya! ¿Todos quieren la falta de combo? ¡Oferta de combo! ¡Qué bien! ¡Se están acercando a la zona! ¡Buen trabajo! ¡Bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. ¡Vamos muy bien! ¡Nos disparan cosas! ¡Lo sé! ¡Sigan avanzando! ¡Esto no me gusta! ¡Están muy cerca! ¡Esto no me gusta uno para sincronizarlo! ¡Banz! ¡Puedes oír! ¡A obstáculos están entrando por la... ¡Tratan personas! ¡Resistan! ¡Nos vemos! ¡Sigan avanzando! ¡Sigue así! ¡Solo un poco más! ¡Uy! ¡Esquivaba! ¡Esquivaba! ¡No! ¡Me muero! ¡Wow! ¡Solo un par de segundos! ¡Saca todo el power, mi Peter! ¡No más! ¿Lo hicimos? ¡Wow! ¡Lo logramos! ¡Me quedé a uno de vida! ¡Vayamos con tu mamá y Ganky! ¡Me quedé a uno de vida! ¡A uno de vida! ¡A uno de vida! ¡Spider-Man! ¿Estás bien? ¿Qué fue lo que pasó? Tomé tu consejo. Dejé ir algunas cosas que no me hacían bien. ¡Rápido! ¡Bien! ¡Eso fue horrible! Creí que iba a morir. Vi pasar mi vida en un segundo. ¡Estás bien, amigo! Oye, esa vez que fuimos al minigolf en mi cumpleaños e hice el hoyo en uno para ganar, hice trampa. Tomé la pelota y la puse en el hoyo cuando nadie veía. Tenías ocho. Y nunca me gustaron los sándwiches que me cambiabas en el almuerzo, pero no decía nada porque sabía que amabas el banchan de mamá. Por cierto, estoy saliendo con alguien, se llama Andy y es increíble. Y no me mates, pero se me ocurrió una secuela para Speed Nonagón. ¿Es ver a Andy de Química? ¿Ella es genial? Gracias por salvarnos. Lo siento. He estado muy ocupado. Me daré tiempo para compartirlo juntos. ¡Ay, cuidado! Ganky, vamos al centro. Te haré algo rico de cenar. Siguiente paso, encontrar a Harry. Me cargaré del sur. ¡Voy al norte! Mientras busco a Harry, debería revisar algunas otras cosas. Como... ¿Qué cosas, mi Peter? Peter Porker. Bueno, por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les... ¿Qué episodio, eh? ¿Qué episodio? Chole, si no le dan like. Amigos, chole, si no me le dan like. Estuvo... Epicardo. Estuvo epicardo esto. A ver, ¿dónde está? Aquí hay un juguetito. ¿Dices de despedirme? Bueno, mientras me despido. Por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y si fue así, no se olviden. Y si estamos subiendo la serie de Spider-Man 2 todos los días. Gracias a todos sus likes y sus comentarios. Para que no se olviden de dejar el suyo en nuestra abeja de apoyo. ¡Qué tremendo! A menos que hayan estado viviendo bajo una roca. Seguro vieron las fotos de Times Square. Donde vimos que Sergey Kavinov, también conocido como Kraver, el líder de los cazadores, fue asesinado brutalmente por un monstruoso agresor desconocido. El dato más interesante que surgió de esta catástrofe. El horrendo monstruo culpable del homicidio portaba el mismo maldito logo de araña que la desgracia de Nueva York, ¡Spider-Man! No puede ser. El día que profeticé y temí con justa razón, ha llegado. Quizá Spider-Man se transformó en una despiadada criatura que es capaz de infringir niveles apocalípticos de destrucción. Este es el resultado del poder desenfrenado y una voluntad no supervisada. Estoy seguro de que si en verdad es Spider-Man, lo más probable es que haya preparado una lista negra de aquellos que considera que lo han tratado mal. Estimados oyentes, debo suponer que estoy en los primeros puestos de esa lista. Si este animal decide imponer su venganza contra mí, que mi historia sirva de lección para todos ustedes. No dejen que mi vida haya sido en vano. ¡Agrújense! Y juntos podemos hacer frente a estos formidables poderes de una vez por todas. Pero hasta que llegue ese día, estaré luchando junto con ustedes por el bien de nuestra gente y el bien de esta nación. ¡Nos vemos la próxima! ¡Chao! Y recuerden que en esta vida jugamos como queremos. ¡Kankey! ¿Cómo estás? Hola, señor Parker. Usted se enfrentó a esa gente de la Sexta del Fuego, ¿no? ¿Los seguidores de la Flama? ¿Sí? Veo reportes en las redes sociales que dicen que vieron a algunos en un tejado de Brooklyn. Le enviaré en los detalles. Iré a revisar. Gracias, Ganky. ¿Va a comenzar la hora carmesí? ¿Sí?